muy buenos días bienvenidos nuevamente al canal madre mía pedazo de notición los bancos bofa es bank of américa para que no lo sepa vale y wells fargo ya están ofreciendo los etf en spot de bitcoin a clientes institucionales eso es mucha mucha muchísima pasta o sea tremendo los dos bancos han oficializado el listado de después de bitcoin justo cuando la criptomoneda rebasó los 60.000 dólares esto es súper súper alcista es una pedazo de noticia es que es que bank of américa y wells fargo serás como decir es que bueno es que para para la cobertura de españa es como si fuera la caixa bbva y santander todos a la vez han han metido los etf aunque sea para institucionales vale aunque sea bueno aunque sea no es que es donde está la pasta es decir los pequeñitos pues bueno irán entrando cuando quieran soltarlo de los institucionales mientras tanto no le van a dar servicio a los pequeñitos vale esto es así esto en el momento que veis la noticia de bank of américa barry lynch y wells fargo dan el voto de confianza bitcoin y ya se lo venden a sus clientes de a pie dices coño hay que vender vale básicamente es lo que va a pasar bien dicho esto vamos directamente al grano el grano está bueno por cierto hablando de granos es que se me olvidaba ya está ya 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 tenéis alguna plaza vale alguna plaza porque hay gente me está diciendo cuando está cuando está el nuevo plan formativo ya disponible pues ya hay disponibles ya hemos sacado 10 plazas 10 plazas para este para este mes con la oferta bueno una pequeña oferta un pequeño descuento del 20 por ciento nada más te vas a ahorrar 500 pavazos y vas a tener además de todo lo que os pone aquí en vez de una clase particular de scalping vais a tener 5 en vez de clases de análisis en chain vas a tener el curso completo y todo el acceso a datos de no charge en vez de una clase particular y acompañamiento de psicología de trending vas a tener 5 y en vez de una clase one to one de estrategia con que al final la formación vas a tener una clase estrategia decir vas a tener lo que pone aquí evidentemente vais a tener también acceso perpetuo al script all in one con todas las medias todos los cruces todas las avisos soportes y resistencias y al script hold by keno que ya sabéis que es el que nos indica en el medio plazo cuando comprar y cuando vender y funcionan las mil maravillas además también vais a tener acceso a la comunidad de alumnos y a los webinars de formación durante 12 meses vale después de los 12 meses hay una pequeña renovación para todos los alumnos nuevos y bueno pues ya sabéis que es muy barato vale ahora te ya os haría una oferta hombre no os preocupéis por eso para el que quiera seguir luego en la comunidad que bueno a lo largo de los años todo el mundo está siguiendo en la comunidad pero bueno en fin chicos esto lo dejo aquí para que sepáis que ya está activo y bueno que ya no quedan 10 perdón ya quedan nuevas plazas vale venga vamos a bitcoin qué pasa con bitcoin bueno esto es mara que está ahí haciendo un pequeño retroceso parece que en la previa tiene apertura al alza vamos a que ya veremos nos interesa ver cómo está el usdt y después de ayer intentar hacer una pequeña parada hoy está en rojito otra vez vale o sea que bueno sigue de momento el caminito que lee para nosotros o para mí en mi caso vale creo que es ideal que es que llegue a la zona del 377 sería perfecto se queda un poquito más arriba pues tampoco vamos a decir nada para que bueno luego podamos tener un buen rebote como mínimo un rebote a retestear la resistencia si a día de hoy tuviéramos que ir a retestear la resistencia pues estaríamos hablando más o menos de un 12% al alza lo cual equivaldría a una caída de bitcoin aproximada del 10% vale ya veremos a ver cuando lo quiere hacer si desea hacerlo de esa manera y estaremos muy atentos cada vez queda menos pero después de esas pedazos de noticias complicada está la cosa bien dicho esto de momento bitcoin ha venido a probar la zona del tp2 vale ya lo hemos estado viendo vamos a ver en cuatro horas mejor lo vamos a ver más guay vale ha venido a testearla una vez caímos dos veces caímos vamos a ver si vamos a una tercera si puede y si no puede y bueno pues empezamos con una línea descendente hemos hecho un máximo un mínimo deberíamos si hacemos un máximo descendente con otro mínimo descendente pues bueno podríamos empezar a pensar quizás en la formación de una cuña descendente para luego ir al alza a intentar sobrepasarlo lo ideal sería venir a la zona de 58 800 56 800 vale para bueno pues sin llegar a testear siquiera el tp1 anterior la zona de soporte por por fibonacci vale es bueno que pegue luego otro pepinazo pero ya sabemos que está la cosa como está está inconmensurable está tremendo está buena fuerza brutal sí que es cierto que bueno pues en este período de tiempo que ha bajado tenemos en nuestro residencia de que descansa el volumen también descansa un poquito estamos hablando de velas de cuatro horas queda todavía una una hora en estado en esta vela así que bueno vamos a ver cómo como finaliza pero bueno de momento está muy muy bien muy fuerte esto no para bueno como tengo marcado en esta en esta otra gráfica vale para mí pues una zona en la que de 58 y medio más o menos en la que bueno está comprendida entre los 59 y los 57 3 aproximadamente en la que deberíamos de venir a tocar pero lo dicho está esto tremendamente fuerte entonces es un poquito aventurado dentro de de movimientos en canales más grandes que tengo aquí el árbol de navidad encendido bueno pues vimos como este canal que estábamos llevando lo hemos roto al alza nos hemos metido un pepinazo parabólico importantísimo y ahora dentro de todo este movimiento vamos a ver si llegamos a esa zona viene sapo en esa zona es bastante más ancha vale porque también vamos abajo y estamos muy cerca de la parte inferior está bastante bastante bien muy fuerte muy bien tremendo bueno el total market de 224 porque bueno vive ayer tuvo una pequeña bajada bitcoin tiene un pequeño punch al alza o al menos manteniendo haciendo una banderita intentando hacer banderita en esa zona así que bastante bien de todo esto los otros martos mercados como están fijaros como el total 2 está subiendo y el total 3 sube más vale decir el total 2 es sin bitcoin pero conocer un y el total 3 es sin bitcoin y sin ethereum y está subiendo más es decir que el dinero que está traspasándose bastante a las altcoins en cuanto a la dominancia la de bitcoin por segundo día consecutivo bueno pues corrige cae es algo que es totalmente lógico la del usdt también y la del usdc también que significa que el dinero está en las altcoins están tremendas están muy muy potentes por su parte el dólar hoy está paradito de momento ya veremos a ver qué pasa con la apertura en eeuu y vamos a las altcoins por ejemplo naka naka otra vez 8% al alza intentando romper esa zona de resistencia debe de romperla y consolidar por encima vale es tremenda históricamente es súper importante como vemos el doble techo que hizo es el justo el vértice y que sé cómo se retesteó y técnicamente cómo se ha ido comportando a la perfección entonces muy atentos a naka porque es muy muy fácil de tradear muy fácil vamos por ganadoras perdedoras primero las que están más bajas que tampoco son muchas la verdad entonces bueno de pink ayer se hizo un de pan se fue para arriba un montón un 70 por ciento y bueno pues ahora corrigir un 17 pues bueno pues a ver pero no sale de su de su hoyo fijaros que en esta zona vamos a vamos a marcarlo justo donde se apoyó aquí al cierre bueno fue donde cerró la ayer la subida y hoy donde no es capaz de momento de pasar entonces bueno tampoco tiene más allá de eso en los wall street memes este red wasp bonk bajó un 7 por ciento pero más que ayer mete un pepinazo del 56 60 por ciento y por el nexo pre search también anda por aquí el dinero gratis en 24 centavos de dólar bien todavía te subir muy bien pero no perdón 2,4 centavos de dólar ojalá estuviera ya en 24 estaría todo el mundo pensando en venderlo ya boson protocol y bueno ya veis que estamos por dos por ciento ya igualmente tres ahí esa nada vamos a las ganadoras cómo está la cosa que está bastante bien warner 30 por ciento casi 31 mirad después de la subida aunque se metió en estos cuatro días un re pequeño retroceso y vuelvo al alza donde se nos ha apoyado pues vamos pequeña resistencia vale soporte vale me apoyo y reboto bien muy bien porque además en el rebuto rompiendo esa otra línea que es importantísima este son apoyos muy antiguos entonces muy bien a por el objetivo que es romper la zona de los 00 43 de ajix veintiuno y medio por ciento igual a por nuevos máximos van siguen si siguen ascendiendo ppg otra vez lo perdido ayer lo recupera y abraza la vela del día anterior espelta o otro 14 por ciento esto no para a yo ton o sea un protocol fed también un 1260 no para no para no para no para chile bien a por la resistencia vale de momento está pasando pequeños pivotes que tiene intermedios vale ahora le toca ir a por la resistencia que tenemos en los 0 18 más o menos vale es una zona importante para él se da 993 también o cosa buena vale ahí sigue perfectos en que quieren que sea dinero digital pero no sé yo yo lo veo un poco raro era un antiguo bitcoin cash vale naka bueno ya lo hemos estado viendo para que lo vamos a ver otra vez maravilloso por eso está en cartera evidentemente vuelvo a recordar que los que están verdes están en cartera digibytes 725 vale bien muy bien tiene que terminar de salir de esta zona para ir a por la zona de los 0 18 pero ahora mismo lo que tiene que hacer es consolidar yo creo que lo que hacer es consolidar en la zona antes de seguir porque ya está bastante bastante desgastado solana 671 otra vez venga camino de los 147 que es el siguiente objetivo anfi también lo tenemos ahí un 640 celo itec 530 igual consolidando la zona muy 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 bien one inch con un 565 a por la resistencia nuevamente ya la probó una vez bajo a recoger dinerito y vamos otra vez a por la zona de resistencia bitcoin cash 581 bien veis que está ya intentando hacer reventar la zona de cierres anteriores para qué pues para irse a los 375 que es el objetivo de este movimiento al alza que tiene ahora mismo deberá de hacerla hacer de las suyas pero bueno muy bien lo está haciendo muy muy bien grt 6 también está por aquí un 543 maravilloso a la resistencia de cara tiene que consolidar el movimiento hasta ahí el pt ahora y phantom un 533 también igual es en la zona que tenía resistencia la pasada o se apoyó y vuelve al alza a por intentar intentar ir a por esos máximos anteriores veremos si hace un doble techo en la zona o que de momento las cosas están bastante bastante potentes light con un 532 objetivo los 90 no hay más de momento está en este pequeño pvota que tiene aquí pues la zona de 90 es una zona súper importante fijaros como una resistencia en su día que al final se pasó fue un apoyo previo a la pérdida y luego se retesteó la zona en todas estas todo este movimiento y no se pudo entonces primero los 90 y luego la zona de resistencia que es una zona un poquito más amplia un poquito más arriba en la zona de hasta los 105 110 más o menos así que bueno bastante bien cardano también otro 5 por ciento de la alza muy bien muy bien por cardano porque está pasando a la zona de los 068 que era el objetivo de este movimiento ahora siguiente objetivo consolidar entre 068 y 078 es decir toda esta zona que tenemos aquí que ahí sea donde se consolide sería lo ideal para luego hacer el siguiente movimiento zk me alegro de que siga vivo inyecte otro 482 alza rompiendo esa zona de resistencia ayer dentro de la ruptura bajó y hoy vuelve a confirmar para irse más arriba fantástico vale están máximos históricos o sea que que vamos a contar tenemos lume los co-coinsers también por aquí tita bueno lo de tita madre mía lo de tita está haciendo una banderita fantástica previo a que porque necesita relajar bastante sus indicadores para poder ir a atacar la zona de los 262 justo donde paro en los 22.30 más o menos son estos dos puntos de apoyo que hay aquí abajo es donde empieza esa zona de resistencia hasta los 2.6 entonces debe de consolidar bien antes para poder atacar correctamente la zona lo está haciendo muy bien avax ya era ahora también de que reaccionar a toda esta zona de resistencia importantísima histórica que bueno ya vinimos a probarla bajamos a buscar dinerito volvemos a probarla volvemos a bajar y está intentando hacer un cierre por encima de la zona perfecto y bueno y otra y otra dios mío y otra y otra que ya parece que quiere romper la línea de tendencia en un punto súper importante rompiendo esta confluencia de la línea de tendencia con la zona horizontal vale ya tenemos cierres por 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 encima o sea que en principio ya se queda libre para poder ir subiendo después de todo este atasco que ha tenido en toda esta zona vale ahora siguiente objetivo 0.37 llegamos a 0.37 deberemos de consolidar para ya en un camino bastante más libre a los 0.57 vale fijaros que son 20 centavos pero toda esta zona apenas hay ninguna ninguna resistencia vale storfiro lead zrx también hay muchas monedas muy bien muy bien posicionadas con muy buenos porcentajes hasta si va sigue ganando sigue al alza muy bien dogecoin también es ahí está pam pam después de romper la resistencia a por la siguiente zona importante pero aquí debe de consolidar vale así que bueno chicos chicas no digo nada nos vemos esta tarde como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y Gracias.